y el mal ha sido derrotado porque nuestro señor jesús reina en cada uno de nuestros corazones feliz tarde feliz y bendecido día queridos hermanos que se encuentran nuevamente compartiendo con nosotros mi nombre es fernanda sauceda y el día de hoy me encuentro acompañada de mi hermana marlene que tal se encuentra hermana pues buenas tardes hermana fernanda para mí es un placer enorme poder contar otra vez con su presencia y poder estar en este medio programa de mucho gusto qué lindo qué lindo es el señor jesús que nos une por estos medios me une a mí con mi hermana marlene y con cada uno de ustedes que nos está viendo y que nos está escuchando invitarlo desde ya que pueda compartir el enlace que pueda llamar a su familia si está viéndolo desde el televisor llame a su familia para que esta palabra llegue a más personas y a más corazón así que sin darle más largas en este momento nos vamos a poner en actitud de oración y nos signamos todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo en esta tarde te quiero invitar a que vengas a morar en la vida de nosotras de marlene en mi vida espíritu santo fluye con poder danos palabras danos sabiduría danos alegría danos paz amor para poder servirte de la mejor manera santo espíritu quédate en este día con cada una de las personas que nos ve y que nos escucha utiliza nos como instrumentos señor utiliza nuestras manos nuestra sonrisa nuestras palabras nuestro testimonio de vida para poder llevar la buena nueva para poder llevar tu palabra viva cada vez a más corazón quédate con nosotros señor jesús y en esta tarde abrimos nuestros labios abrimos nuestro corazón abrimos nuestros oídos para escuchar tu voz amén así que hermanos les invito a que puedan abrir su corazón y el día de hoy puedan escuchar al instrumento de nuestro señor jesús representado en mi hermana marlene muchas gracias hermana fernanda como lo decía al inicio para mí es un placer enorme estar en estos medios preciosos que nos permite poder llegar hasta cada uno de los hogares que nos miran que nos escuchan verdad y que sabemos de que estos temas pues son de edificación para cada uno de nosotros el tema de hoy que hermoso para que nosotros nos demos cuenta de muchas cosas en las cuales nosotros estamos equivocados cuál es el tema precioso que no es el diablo que no es el diablo bueno a medida que vamos en este tema vamos a ir meditando verdad que no es el diablo yo sé que usted hermanito hermanita sabe que no es el diablo pero antes vamos a introducir este tema para poder llegar hasta cada uno de ustedes voy a contarles que hay unos grupos religiosos que son los cátaros y los maniqueos que son surgieron en el siglo 12 en el siglo 12 más o menos con la suma de varias corrientes heréticas o sea de las que rechazaban el contacto personal con dios para ellos dios no teníamos porque tener ese contacto con dios no ellos para ellos no creen en dios pero se basan en la creencia dualista del bien y del mal cuando hablamos de creencia dualista a qué nos referimos bueno es un sistema religioso y filosófico que admite la existencia de dos principios diferentes y contrarios entre sí como decimos nosotros el espíritu y el alma el bien y el mal el cuerpo y entre uno y otro siempre están en eterno conflicto para estas personas estos religiosos los cátaros y los maniqueos ellos siempre dios y el diablo siempre están en conflicto verdad los cátaros que son seres que creían en un mundo físico para ellos satán había creado el mundo para ellos esa era su creencia que satán era que como un dios verdad pero según la comprensión catara verdad el reino de dios era de este mundo a dios sólo le pertenecía el cielo para ellos pero nos damos cuenta verdad que el diablo creó entre el mundo esa división verdad entonces nos damos cuenta que dios creó los cielos y las almas la tierra y todo el universo en el cual nosotros vivimos pero avanzando más en este tema nos damos cuenta y si buscamos en la lectura en la carta a los colosenses escrita por san pablo en el capítulo 1 y en el versículo 16 nos damos cuenta que los cátaros y los maniqueos no tienen la razón verdad porque porque que nos dice esta lectura nos dice así colosenses capítulo 1 versículo 16 yo que en él fueron hechas todas las cosas las del cielo y las de la tierra lo visible y lo invisible gobiernos autoridades poderes y fuerzas sobrenaturales todo está hecho por él en él y para él para quien creó palabra de dios para quien creó dios todas las cosas para que cristo gobernara en la tierra para que él fuera el dueño de todo cuanto nos rodea si nosotros nos fijamos a los cátaros los concilios verdad donde sabemos que se reúnen los obispos y todo esto fueron rechazados y fue condenado en el primer concilio de braga en portugal lo que los cátaros y los maniqueos habían dicho o afirmaban fue también en el concilio ecuménico verdad el cuarto concilio ecuménico en 1215 que se reza y dice así se los voy a leer tan y conciso como dice como habla la palabra de dios también el concilio vaticano se dio cuenta de que de que los cátaros y los maniqueos no tenían la razón no está tan quien creó el mundo no está tan quien ha hecho las cosas quien las creó fue dios para que quien lo gobernara su hijo único y nos dice así que dios es el único origen de todas las cosas él creó de las realidades visibles e invisibles y espirituales así nos dice el concilio que dios creó todas las cosas nosotros no debemos de darnos eh eh cómo se llama a decir por qué por qué creer que satán es un dios satán no es dios satán fue creado fue creado un ángel un ángel verdad pero el demonio y los otros espíritus humanos fueron creados buenos fíjense bien fueron creados buenos por su naturaleza pero se volvieron malo por su obrar de sí mismos o sea cada uno de nosotros fuimos creados buenos los demonios fueron creados buenos pero el actuar el obrar de ellos no era bueno era hacer la maldad era siempre tener división eso es lo que quiere el demonio tener división entre los seres humanos y dios verdad entonces él siempre está creando conflictos si nos fijamos la guerra por quién quién es el que siembra el odio quién es el que siembra el rencor pues satán verdad pero satán es fue creado bueno por su naturaleza esta parte me encantaba a mí porque digo si es cierto fue creado bueno por su naturaleza pero se volvió volvieron malo por su obra si nosotros nos volvemos malos es porque nosotros queremos el apelativo que se da al demonio es de que de imitador de dios él quiere imitar a dios entonces siempre anda ahí buscando como que la gente crea que él es un dios pero que nos quede claro hermanito y hermanita que satán no es dios el único dios está en el cielo en la tierra y en todo lugar aquí en este momento ahí está el señor junto a nosotros dios dios solo hay único uno uno solo verdad el demonio le gusta ser considerado dios esto porque porque está lleno de soberbia satán está lleno de soberbia entonces por eso él se considera un dios pero en realidad hermano hermana no es un dios fue creado un ángel pero ángel bueno pero su manera de actuar lo transformó en un demonio en el cual si nosotros nos fijamos si nosotros nos damos cuenta de cada una de estas cosas nosotros podemos ir también siendo como él verdad cuando actuamos mal cuando la soberbia nos llega a nuestra vida cuando el odio llega a nuestra vida cuando el rencor llega a nuestra vida que estamos haciendo dejando actuar a satán entonces depende de ti y de mí hermanitos que satán no gobierne en nuestras vidas que no sea un dios claro que no porque no es dios que nos quede bien claro vamos a cerrar nuestros ojitos vamos a decirle al señor que en este momento llegue a nuestro corazón y que nos pueda iluminar cada día más amadísimo dios en esta hermosa tarde donde tú nos llenas de tu gracia donde tú nos enseñas por medio de las escrituras que tú eres nuestro único dios el que gobierna en nuestra vida el que nos llena de esa paz de ese amor de esa misericordia queremos pedirte mi señor que nos llenes también de sabiduría para poder entender mi señor qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de creer que no nos dejemos guiar por personas que quieren hacernos daño que quieren nos sacarnos de tu redir quédate con nosotros señor y danos luz de entendimiento en cada amanecer en cada atardecer y en cada anochecer todo esto en el nombre de jesús tu hijo que contigo vive reina por los siglos de los siglos amén amén y si el demonio es el imitador de dios todo significa una cosa y es que nuestro señor jesús el todopoderoso creador y el dueño de nuestra vida lleva a la delantera se va ganando eso es un hecho así que hermanos tener mucho cuidado saber qué es el demonio realmente y qué no es tener muy presente estar siempre expectantes estar siempre velando para no caer en el mal o en la tentación así que le agradezco mi hermana marlene por este mensaje que nos ha brindado el día de hoy gracias por prepararse hermana agradecemos también a todos los que se han conectado en esta tarde muchísimas gracias por su presencia y bueno nos despedimos hermana así es hermanita fernanda pues para mí me encanta hablar de dios me encanta decir que el señor es nuestro único dios y sé que en cada uno de nuestros hermanos ha quedado esa semillita una semilla que va a dar frutos lo decimos confiando en nuestro señor jesús y confiando en su poder así que allí les queda esa semilla queridos hermanos recordarles que estamos todos los días a esta misma hora con una nueva palabra viva para que usted pueda alimentar su espíritu y que nuestro señor jesús cada vez lo llene más de su presencia agradecemos por su fiel sintonía ya sea por cualquiera de las plataformas que nos está viendo decirle que mañana tendremos una nueva palabra viva y antes de despedirnos vamos a agradecer a nuestra madre santísima que es quien siempre nos está acompañando y quien intercede por cada uno de nosotros así que decimos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén feliz y bendecido día hermanos nos encontramos en la próxima edición